Hola a todos, en esta ocasión quería compartir con ustedes algunos de los materiales que va a estar utilizando mi niña es el siguiente ciclo escolar para nuestra escuela en casa ella tiene 9 años y cumple 10, ya ha entrado el año, entonces probablemente en la escuela me la pondrían en cuarto grado el siguiente ciclo escolar, pero entonces estaría haciendo material más o menos como a ese nivel bueno, entonces primero les voy a mencionar cosas que pues no tengo que enseñar, algo para enseñarles aquí como educación física, pues a veces caminamos, hacemos algún tipo de ejercicio, pero no seguimos una currícula específica también para arte, ella a veces busca videos, hace dibujos, todo eso, aunque también les voy a enseñar un poco de arte con alguno de estos libros para música, a veces le pongo videos que enseñan un poquito acerca de instrumentos de lo que es, un poco de la historia de la música, nada muy en forma y luego para matemáticas, ella quiere este año utilizar, hacer un poco de escuela en línea le llamó la atención y es lo que vamos a estar utilizando sobre todo para matemáticas vamos a intentar primero con la página que se llama Khan Academy ya he hecho un video acerca de esa página, vienen videos y les explican cómo hacer ciertos problemas matemáticos y luego vienen ejercicios donde ellos los contestan ahí mismo es una página gratis, entonces vamos a estarla probando, a ver qué tanto le gusta a ella a ver si es cierto que quiere hacer así escuela entonces lo vamos a estar probando hasta donde yo sé que sería un punto malo con respecto a esto que yo no tendría ningún material para comprobar que ella trabajó en matemáticas ni calificaciones, ni nada, entonces voy a ver cómo le hago con respecto a eso para tener prueba de que ella trabajó en matemáticas perdón también a lo mejor podemos buscar alguna clase de ciencia o algo así que a ella le interese pero bueno ahora lo que tengo aquí voy a empezar con lo que es matemáticas perdón, matemáticas ya lo mencioné sino más bien Biblia, la clase de Biblia o que también lo enlazo un poco con español es este es una serie de libros que se llama Leyendo la Biblia es el 4 pero no necesariamente significa que debe ser para niños de cuarto grado lo tengo así de forma impresa pero ustedes pueden conseguirlo de forma gratuita en PDF para descargar y es simplemente ejercicios, te dice una lectura y luego de acuerdo a la lectura te van a hacer algunas preguntas o va a ver algún ejercicio por ejemplo ahí viene una sopa de letras viene también crucigramas o escribir versículos aquí viene el uso del diccionario entonces vienen varias cosas así también para español ella va a estar utilizando este el lenguaje perdón, el arte el lenguaje 3 es del sistema educativo LAM o también se los conoce como Libros Águila como les digo ya estaría más o menos en cuarto grado pero como el español no es su idioma principal todavía hay cositas que necesita seguir practicando y aprendiendo se me hizo bien empezar con este nivel ella ha utilizado otro material de otra compañía pero quisimos hacer este utilizar este mejor pues es como de tercer grado me gusta que está a color viene a explicar ciertas cosas y luego ya vienen los ejercicios entonces me parece que nos va a gustar lo único raro es como llegó este que está un poquito difícil dar vuelta a las páginas pero espero que después de un tiempo sea mejor ahora para la clase de inglés tenía este libro que empecé a utilizar con mi otra niña hace un año me parece y al último fue algo muy estresante para ella por decirlo de alguna forma y decidimos cambiar de material con ella pero creo que a mi niña esta que va a entrar a cuarto grado le va a ser bastante útil porque ya ha utilizado de esta compañía entonces vamos a empezar a usar ya a medias está bueno no tan a medias lo mojaron un poco pero más o menos aquí empezaría la lección 19 lo cual no tengo problema de que ella lo siga está muy bonito como pueden ver aquí bien dividido los ejercicios pero no solo es de gramática en inglés sino también tiene cosas de geografía autografía, vocabulario bueno esto es de inglés ¿verdad? pero geografía y arte también vienen agregados aquí eso sí estaba muy muy padre por ejemplo aquí es una lección de arte entonces vamos a estar como les digo utilizando este libro con ella aquí está un poco de geografía este es parte del curso donde vienen también otras cosas a utilizar como pueden ver y está color y está muy bonito la verdad luego lo siguiente yo creo que lo vamos a estar haciendo con mis dos niñas al mismo tiempo la mayor tiene 11 años va a cumplir 12 pero creo que puedo trabajar con las dos al mismo tiempo vamos a estar viendo los continentes con este es como una guía vienen preguntas o vienen imágenes o cosas a contestar y pues nosotros las vamos a tener que investigar vienen páginas a colorear también y está muy bonito como les decía con respecto a ciencia a lo mejor vamos a buscar un programa en línea de preferencia gratuito o muy económico pero también tenemos este que es con respecto al espacio igual es una guía y tenemos que investigar ciertas cosas vienen también para hacer proyectos o experimentos entonces eso está muy padre les gusta eso para historia vamos a estar utilizando este material es de una compañía cristiana tiene un libro que acompaña con preguntas y ejercicios pero no lo quise utilizar con ella mi hijo mayor si lo utilizó a su tiempo pero yo creo que con mis niñas no sería muy útil sería muy estresante para ellas eran muchísimos ejercicios muchísimos ejercicios pero me parece que este les puede ser útil son las lecturas entonces podemos leer esto y luego que ellas me expliquen lo que aprendieron o en algunas ocasiones podemos utilizar este journal o diario donde ellas pueden escribir aquí acerca de lo que aprendieron vienen diferentes lecciones y diferentes cosas que pueden utilizar y aprender pero también pudiéramos utilizarlo para ese de historia y bueno pues espero que les sea útil esto es lo que vamos a estar haciendo este siguiente ciclo escolar para cuarto grado hasta la próxima